Esta es otra de las tantas recetas que tenía mi nona cuando las podía hacer. Esto vendría a ser una mezcla entre un tiramisu y una sopa inglesa, más o menos. Yo lo llamaría sopa tiramisu. Para hacer esta receta necesitamos crema chantilly, cafecito que se está haciendo, dulce de leche, vino moscato, un paquete de vainillas y chocolate picado. Para hacer la crema chantilly necesitamos 300 centímetros cúbicos de crema de leche y después unas 6 cucharadas de azúcar y lo batimos al máximo. Una vez hecha la crema chantilly, la separamos para poder hacer este relleno con dulce de leche y crema chantilly. Y ahora mezclamos. Una vez que como bien inició, la... ¡Está bien! Y este es el punto en el que tiene que quedar. Ahora pasemos. Vamos a necesitar un plato hondo con café y el otro con vino moscato. Y haremos lo siguiente. Bien, primero lo que vamos a necesitar es mojar las vainillas acá y después ponerlos de esta manera. No hay que dejarlos mucho tiempo porque si no se te van a desarmar. Ahora hay que cortar las vainillas por la mitad para poder seguir en esta zona. Ahora vamos a hacer el piso de crema chantilly. Y después hacemos otro piso, pero con el vino moscato. ¡Gracias! Ahora, otra capa de vino boscato. Esto tiene que ir colocado así. Una vez que mojamos la vainilla, en vez de estar así, se pone al revés. ¡Gracias! ¡Perfecto! Ahora, con lo que sobró, lo mezclamos. Ahora lo que vamos a hacer, esto va a ir con la mezcla que hicimos con el dulce de leche y la crema chantish. Y ahora, la última caja, que va a estar arriba de donde está. Hay que poner lo que queda de la crema chantish. ¡Gracias! Ahora, por supuesto, las gotas de chocolate. Muchachos, esta es la sopa tiramisu inglesa. Esta es una muy buena receta, simple y, por supuesto, no tenés que usar el horno ni nada por el estilo. Necesitas un poco de café y la crema chantish. Esa fue la torta, espero que les haya gustado y a de eso fachamos la degustación. ¡Está bien! Bueno, segundo intento. Esa fue la torta, espero que les haya gustado y a de eso fachamos la degustación. Y ella, por ser clienta y pagar a tiempo, le regalaron este trabajo. Es un equipo que tiene tres camas. Tenía toda la negra que venía y te apantallaba. Tenía de todo. No, 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 no. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.